Un rubor de palmeras en la brisa que pasa y una fiebre en las venas ruedas en la noche que sabe a ropa y una estrella se abraza, otra estrella gemela y la arena parece estera donde pone la cumbia el sol Melodía de flores, ritmo de caña y tambores un rígico de caracoles, están cantando sus sabores todo es ritmo y color Cuando se baila la cumbia se van las penas y el dolor Cuando se baila la cumbia y se llena el corazón de amor Cuando se baila la cumbia Cuando se baila la cumbia Suavecito, suave, suave Un rubor de palmeras en la brisa que pasa y una fiebre en las venas ruedas en la noche que sabe a ropa Una estrella se abraza, otra estrella gemela y la arena parece estera donde pone la cumbia el sol Melodía de flores, ritmo de caña y tambores Un réplicar de caracoles, están cantando sus sabores Todo es ritmo y color Todo es ritmo y color Cuando se baila la cumbia Se van las penas y el dolor Cuando se baila la cumbia Y se llena el corazón de amor Cuando se baila la cumbia Tic, 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 tic Gracias.